Bueno Ricardo, ¿y qué pasa con la gente que sueña con tener un teléfono de doble línea que además pueda tener, por ejemplo, dos cuentas de WhatsApp? Bueno, tenemos en ese caso dentro del menú principal de ciertos equipos, estas son ciertas referencias que tienen esa funcionalidad, como por ejemplo en este caso un Mate 9, encontramos aplicaciones gemelas, en español se llama aplicaciones gemelas, entonces nosotros seleccionamos acá y me permite crear dos cuentas de Facebook o dos cuentas de WhatsApp al mismo tiempo, entonces vas a hacer una configuración muy sencilla, digamos que cuando se activa, obviamente me permite que en las aplicaciones yo pueda manejar un perfil o el otro, pero lo interesante es que me va a permitir duplicar estas aplicaciones para que en el mismo equipo yo pueda tener dos cuentas de WhatsApp diferentes. Perfecto. ¡Gracias!